¿Cuánto vale tu presencia? ¿Cuánto vale yo la quiero? Esta es la cantautora colombiana Cristina Quintero. Durante un retiro espiritual comprendió que su misión en esta vida es poner al servicio de los demás su talento musical. Tras un momento inicial de miedo e inseguridad, decidió emprender lo que ella considera los sueños de Dios para su vida. Trabajaría sin descanso por tu presencia, oh Padre bueno. Sentía que algo en mi corazón me decía, no puedes. O sea, como que mi mente me decía, es tonto lo que estás pensando, es imposible, es muy difícil, no se puede. Y sentía como Jesús en el Santísimo me respondía, sí se puede. Y yo decía, no puedo. Y Jesús me decía, sí puedes. Porque lo puedes, porque yo te voy a ayudar. Qué gran gozo aquí se siente. Aquí se siente. Cristina ha grabado su primer disco y cuenta con varios videoclips que tienen miles de reproducciones en YouTube. Con sus canciones quiere acercar a las personas a la fe más allá de los sentimientos iniciales que puede provocar la música. Nuestro objetivo como cantantes católicos no es simplemente emocionar o entretener a través de una canción, sino que la idea es que ese mensaje trascienda, ese mensaje llegue al corazón, no solamente en lo que es la emoción, la epidermis, sino que realmente mueva la voluntad a algo que en este caso sería amar a Dios. Asegura que es increíble lo que puede hacer Dios a través de su música. Recuerda a una chica que le escribió diciéndole que estaba a punto de suicidarse, pero que cambió de opinión después de darle a cantar. Dios tocó su corazón y desistió de esa idea tan horrible de quitarse la vida. Y me dijo, sigue haciendo música, no dejes de subir videos. Y bueno, fue una confirmación del llamado que Dios me ha hecho de hacer música. Hace dos meses ha lanzado una nueva versión de su tema ¿Cuánto vale? junto al costarricense Luis Mauricio Vargas. Habla sobre la necesidad de sentirse amados por Dios por encima de todas las cosas. Nuestro amor es para siempre. Ya puedes ver RomReports en tu televisión. Gracias a la nueva app RomReports Premium podrás ver contenidos exclusivos de nuestra agencia, documentales, reportajes especiales, análisis y mucho más. Y por supuesto podrás ver cada día las últimas noticias desde Roma, ahora en HD y sin publicidad. Descarga la app RomReports en español o en inglés. Hay versiones disponibles para Apple TV, Roku, Amazon Fire y Android TV. ¡Gracias!